Hay poder Vamos a cantarlo juntos Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria En Tu nombre La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Nos rendimos a Ti, Jesús Te entrego todo, Señor Y todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Y todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Y todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Y todo lo transformas para bien Vamos a cantarlo juntos Y todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es Tía, Señor Voy a ver la victoria 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 Voy a ver la victoria